¿Qué es la falta de educación en el comercio electrónico de Latinoamérica? La falta de educación en el comercio electrónico de Latinoamérica aún es joven en el uso de Internet en relación con otras regiones del mundo. Por eso el comercio electrónico en este territorio se convirtió en un blanco fácil para los delincuentes. La falta de educación y creación de segundas claves en entidades bancarias son algunos de los elementos que hacen débiles a las personas y empresas por igual. En Latinoamérica sin duda falta educación a nivel de usuario. Eso en parte es producto del crecimiento explosivo que ha tenido Internet en nuestra región y ha hecho de que los usuarios se encuentren rápidamente con multiplicidad de actividades y aplicaciones que pueden usar Internet sin que su madurez como usuario haya crecido de la misma manera. Asegura que en la virtualidad se deben tener las mismas precauciones que cuando se hace una compra física. Si alguien me cruza por la calle, un extraño me cruza por la calle y me pide la llave de mi carro, nunca se la daría. Sin embargo, hay personas que si le hacen una pregunta equivalente en Internet, sí la responden. Por ejemplo, dígame cuál es su clave de su cuenta de banco. Explica que en América Latina los fraudes llegan a los 196 millones de dólares en comercio electrónico. En el mundo la cita es peor. Algunas estimaciones de daño acumulado por ataques informativos que andan alrededor de las 90 mil millones de dólares por año. La situación es tan preocupante que el tema se analiza en la CNIC-19, el evento que se realiza en Medellín y que concentra a 300 expertos de todo el mundo para buscar que la Internet sea abierta y segura para todos.